Comenzamos con la rueda de prensa. Como hacemos siempre, un fanátil de lo que ha sido para usted el partido de esta noche. En primer lugar, un partido en el que sabemos que iba a ser muy difícil y sobre todo fue la tercera vez consecutiva a Inter. Y que va a salir desde el principio muy intenso. Pero es verdad que el equipo sobre todo en los primeros diez minutos no lo ha dado dentro de la tarde del partido. Eso nos ha permitido aprovechar prácticamente las dos primeras situaciones que han tenido de gol. Cosa que no haya pasado hasta ahora. Y a partir de ahí sería un querer y no poder que Inter ha controlado hoy en el partido. Y a lo mejor con el 4-1, después de ese cuarto gol de rebote, hemos tenido otras situaciones para hacer gol y volver a enganchar en el partido. Y una vez que lo se ha conseguido, pues es verdad que en los últimos minutos han sido más fríos o menos teme de lo que hemos esperado. Una lástima porque probablemente esas situaciones, si hubieran entrado, nos hubieran enganchado al partido. Y bueno, Ale ha estado evolucionando el final hoy. Y es una lástima que nos hayamos tenido hoy la efectividad que no somos solos a contener y Inter sin haber tenido. Dice, ¿cómo queda el partido delineatorio aplicar el partido del lunes? No, bueno, no cambia nada. Nosotros tenemos, como decíamos, nuestro partido para disfrutar en casa. Vamos a intentar, bueno, hacernos fuerte, que no sea nuestro fortín. Pero sí, es verdad que vamos a intentar hacer las cosas mejor que las que hemos hecho hoy. Y bueno, intentar poner la tasa difícil a Inter. Sabemos que es muy difícil, pero bueno. Es verdad que, a pesar de que una partida que ha hecho hoy, que yo solo me he gustado un poquito, me he gustado como sabe gustar. Bueno, hemos tenido nuestras opciones y con esa sensación lo tenemos que ir. Gracias. 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 Gracias.